¿Te estás pensando en comprar uno de estos dos auriculares inalámbricos? ¿Te gustaría comprar los más baratos? Sí, pues en la descripción de este vídeo te vamos a dejar dos enlaces para que puedas comprarlos al mejor precio y con descuento. De esta manera podrás conseguirlos aún mucho más baratos. No pierdas la oportunidad, pero antes de que te vayas, te vamos a explicar cuál de estos modelos es más aconsejable comprar. Entre la amplia variedad de auriculares inalámbricos con los que ya cuenta la marca de Xiaomi, los últimos han sido los Redmi AirDots 2 y los Xiaomi Mi Air 2. En ambos casos, su relación calidad-precio es muy buena, aunque lo cierto es que uno de ellos destaja por encima del otro. Es muy probable que si has estado pensando en comprar unos auriculares inalámbricos baratos te hayas topado con estas dos opciones de Xiaomi. Por un lado, los Redmi AirDots 2 se presentan como los más económicos, mientras que los Xiaomi Mi AirDots 2 lo hacen con un precio ligeramente superior. Lo cierto es que esta diferencia de precio no resulta tan notoria si los compramos en AliExpress y si tenemos en cuenta todo lo que nos ofrecen los Xiaomi Mi AirDots 2 frente a los Redmi AirDots 2. Sin ir más lejos, su calidad de sonido es mejor y su integración más simple y a la vez más completa. ¿Cuáles de los dos modelos recomendamos comprar? Tras analizar los Redmi AirDots 2 y los Xiaomi Mi AirDots, podemos decir que existe una gran diferencia entre ambos modelos. En primer lugar su diseño es diferente. Mientras los Mi AirDots son de tipo Airphones, los Redmi AirDots 2 cuentan con un diseño AirBuds que nos permiten aislarnos del exterior. Más allá de ello, y teniendo en cuenta su finalidad tras analizarlos, podemos decir que los Xiaomi Mi Air 2 son bastante superiores a los Redmi AirDots 2. Es más, su diferencia de precio merece la pena pagarla para el extra de calidad que nos ofrece. Y es que, entre todas sus características, funcionalidades y diseño, los Xiaomi Mi AirDots destacan frente a los Redmi AirDots 2 en todos estos aspectos. Mejor calidad de sonido, menor latencia o retardo, mejor calidad en llamadas gracias a su micrófono. Mejor calidad de materiales y mejor integración, ya que tan solo abrir su estuche, nuestro Xiaomi desplegará una pequeña pantalla emergente donde se nos avisará de su emparejamiento y del nivel de carga de cada auricular. En definitiva, estas 5 razones nos hacen recomendaros sin lugar a dudas comprar los Xiaomi Mi Air 2 antes que los Redmi AirDots 2. Aunque su precio sea ligeramente superior, estamos totalmente convencidos que esta pequeña diferencia de precio merecerá muchísimo la pena si realmente queremos disfrutar de la experiencia de unos auriculares inalámbricos. Y ojo, no queremos decir que los Redmi AirDots 2 sean malos. Al contrario, en su rango de precio, es muy probable que no encontremos otros mejores, lo que pasa es que por la diferencia de coste resulta una mejor inversión pagar un poco más por los Xiaomi Mi Air 2. Si estás pensando en comprar uno de estos auriculares inalámbricos y que estos te salgan más baratos. En la descripción de este vídeo te dejamos dos enlaces para que puedas comprarlos al mejor precio y con descuento. De esta manera podrás conseguirlos aún mucho más baratos. No pierdas la oportunidad. Un saludo.